Cachirote también El otro día me dijeron que yo Que no tenía nada de pasión Y yo les tuve que contestar Pues ahora les voy a mostrar Yo bailo y juego Yo canto y duermo Yo siempre río Aunque haga frío Yo bailo y juego Yo canto y duermo Yo siempre río Y también hago mucho ruido Ahora sí me gustó Que un talento tenía que tener yo Así que me pude a pensar ¿Qué es lo que yo podía hacer? ¿Quién era magia o acrobacia? ¿Quién era magia o acrobacia? ¿Quién era magia?